Un reporte actualizado sobre la alerta roja que se decretó en las provincias de Capitán Prat y General Carrera por los incendios forestales se dio a conocer este miércoles por parte del gobierno. Fue la intendenta Yoconda Navarrete Arratia quien detalló la situación de emergencia que se enfrenta a consecuencia de dos siniestros focalizados en las cercanías de Puerto Tranquilo y en el sector de Colonia Sur en las cercanías de Cochran. Efectivamente tenemos nuestra preocupación en Tranquilo dada la cercanía en primera instancia que el incendio tiene de la localidad alrededor de 7 o 8 kilómetros y por eso es que el trabajo hoy día desde temprano por la afectación humana ustedes recordarán que como sistema de protección civil nuestra primera preocupación es el resguardo de las vidas humanas luego la mantención de los servicios básicos y luego el resto digamos de intereses que pudieran haber por lo tanto hoy día desde temprano se encuentran trabajando en Tranquilo también me falta agregar los camiones aljibes de bomberos, camiones bomba de bomberos tanto de Guadal como de Chile Chico que se van desplazando y contingente de bomberos también estamos coordinados en caso que sea necesario también derivar bomberos desde Coyhaique por tanto nuestra preocupación está puesta ahí y esperamos que durante el día y ya mañana porque el líquido retardante va a llegar en la tarde-noche es una cama baja que va con este material que es lento su desplazamiento por la distancia y ya mañana debería estar operativo para empezar a entregarse digamos a atacar el fuego con este líquido por su parte el profesional del área de manejo del fuego de CONAF Hugo Piñeda detalló aspectos técnicos del combate a ambos incendios forestales y las coordinaciones que se han concretado tras la declaración de alerta roja con el apoyo de ejército y con harto esfuerzo después de las 2 de la mañana seguimos trabajando no hemos parado y podemos reportar que en este minuto se está despachando a la operación de Cochran que para responder a su pregunta está en este minuto con una superficie superior a 2.000 hectáreas y aparte del daño forestal debemos reportar la afectación de una vivienda estamos despachando a esa operación 2.000 litros de retardante que es un producto químico inocuo con el medio ambiente no tiene ningún problema con la salud humana ni el medio ambiente completamente certificado para implementar líneas químicas cortafuegos químicos que es para que la comunidad lo entienda el producto color rojo que lanzan las aeronaves esto nos debería dar una alternativa más a lo que ya estamos haciendo desde el día de ayer con personal de ejército de CONAF con aeronave institucional y el apoyo de carabineros también con su aeronave respecto a la operación en Puerto Tranquilo ahí a Manza debemos reportar un daño de 100 hectáreas solamente de vegetación nativa obviamente con todas las dificultades de corte de energía eléctrica a ratos corte de la conectividad de los caminos no hay otro tipo de daños y ahí también se está despachando 2.000 litros retardantes un estanque de 20.000 litros para implementar en esa operación hoy día las operaciones partieron muy temprano en ambos frentes a las 7 de la mañana ya se estaba trabajando en Cochran de acuerdo al último reporte entregado por CONAF este miércoles llegaron a la zona dos helicópteros que se sumarán al combate de ambos incendios forestales totalizando así tres las aeronaves que se encuentran combatiendo estas emergencias llevez la côtoria lasfting que se encuentran la se encuentran en la zona dos helicópteros Gracias por ver el video